Música 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 Sigue con la izquierda alante. Sigue con la izquierda alante. Sigue con la izquierda alante. Lleva menos paso, dejarle menos paso. manga en bypass sigueornsã clinical bajaires ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Antonio! ¿Tú me decías que no ha venido? Está calentado el Conde, ¿no? ¿El Conde no ha venido? Es el caso que le dije a este... Cuando empezó a llamarse a la derecha de la sede, le dije... ¡Lua, que no tira! ¡Action! 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 ¡Juanquín, no te lo lleve mal! ¡Aquí de alante! ¡Buenos, bueno! ¡Buenos! 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 ¡Vamos, tranquilo! ¡Buenos! 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 Ahora un poquito Un poquito más Izquierda alante Izquierda alante Vamos a recuperarse Bueno, bueno, la izquierda alante Si, al tantito Vamos a correr tampoco Vamos a correr tampoco Vamos a correr Vamos a correr Tantito nomás sin correr Así, así Tantito Así, así Tantito sin correr Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Así, así Andandito Andandito así Eso, eso, eso Andandito sin correr A la derecha Bueno, bueno, bueno Ah, vale, vale Seguí mandando al frente Seguí mandando al frente Eso es, eso es I'm out I'm out ¡Gracias! 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 ¡Ataque! ¡Gracias! ¡Vamos this a leave! ¿To准 con marcha musica? ¡Que roma bien, Ernesto! Pa vontade de bundles ¡Paráis ahí!